Hola a todos amigos de YouTube, espero estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo el unboxing de una de las mejores bocinas que pueden encontrar en el mercado. Estoy hablando de la Braven 360, una bocina todoterreno. La llamamos así porque tiene alta resistencia al agua y al polvo, lo cual la hace perfecta para campings o situaciones fuera de lo común. Esta bocina se encuentra disponible en tres colores, negro, azul y rojo. Yo la conseguí por tan solo $900 pesos mexicanos en Amazon. El link de compra estará aquí abajo en la descripción del video. Como ya pueden notar, la caja es muy sencilla. Solo vemos su nombre, la imagen de la bocina. En un costado se puede leer que está preparada para todo. Y en la parte de atrás se leen las especificaciones. Esta bocina nos ofrece un audio de 360 grados, o sea un audio envolvente. Hasta 12 horas de batería usando el Bluetooth, es capaz de cargar tu smartphone dos veces y tiene una resistencia al agua IP67, la cual nos permite hasta sumergirla. ¿Qué tal? Realmente parece todoterreno, ¿no? Su material es muy resistente y el tamaño es bastante pequeño, lo cual nos permitirá llevarla a dos lados. Ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar a abrirla y vamos a ver qué tal está el material. El empaque es bastante peculiar, nos trae imágenes muy extremas para que lo asociemos con nuestra nueva bocina, que es súper todoterreno. Al abrirla vamos a encontrar la bocina dentro de una bolsita de plástico. Yo creo que es como para protegerla. Si nosotros vemos más en la caja, primero que nada tenemos que quitar este otro protector. Y lo primero que encontraremos será un sticker de Braven, para que nosotros lo podamos pegar donde queramos, en nuestra bocina o donde nosotros deseemos. También tenemos esta cajita, que de nuevo trae el logo de Braven. Al abrirla, lo primero que vamos a encontrar es el manual, que viene en diferentes idiomas, pero no viene en español. Y también el cable de carga, que es un cable USB normal, que podemos conectarlo a cualquier enchufe de pared. Ya ha llegado el momento de tocar la bocina. El material se siente bastante bien. En la parte frontal lo primero que vamos a encontrar es el micrófono, después el botón de encendido y apagado, el botón de play, el botón de bluetooth, para enlazarlo con nuestro dispositivo, y los botones de subir y bajar volumen. Esta bocina obviamente tiene los speakers en ambos lados, para que el audio sea envolvente. En la parte de abajo, en la parte inferior, vamos a encontrar esta gomita, la cual es muy importante que la tengamos cerrada, pero al momento de abrirla vamos a encontrar el USB para cargar nuestro dispositivo. También tenemos el auxiliar y el orificio para cargar la bocina. Es muy importante que la tengamos bien tapada, ya que por ahí se puede filtrar el agua en caso de que queramos sumergirla o salpicarla. En las esquinas de este increíble cilindro solamente tenemos Braven, el nombre de la marca. Y ahora sí vamos a pasar a una prueba bastante interesante. Vamos a prenderla, vamos a dejar presionado el botón hasta que escuchemos el sonidito. Ahora vamos a dejar presionado el botón de bluetooth, porque yo la voy a enlazar mediante bluetooth, pero ustedes podrían utilizar el auxiliar. Y una vez que tenemos encendido el bluetooth, vamos a presionar en nuestro dispositivo, vamos a seleccionar el parlante, y vamos a esperar a que llegue el sonidito de que ya está conectado. Y listo, una vez conectada lo único que tenemos que hacer es seleccionar una pista para que ustedes chequen un poquito la calidad. No está en el volumen más alto, pero chequen. Por motivos de copyright, no les puedo dejar muchísimo más tiempo la canción, y la verdad es que sería imposible mostrarles la calidad de audio y la potencia que tiene esta bocina, la cual les aseguro es bastante buena en los dos aspectos. También quiero comentarles que aún hay muchísimo más de qué hablar de esta bocina, espero que les haya gustado este unboxing, más adelante les daré un revisado, donde también les pondré a prueba la bocina para ver si es verdad que resiste mucho el agua. Y bueno, sin más que decir, este ha sido el video, ojalá que les haya gustado. Ya sabes que si te gustó, puedes ponerle me gusta, comentar aquí abajo, suscribirte, activar las notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video, y por supuesto, seguirme en las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.